¡Ey! Pero bueno, ahora pues Me he lanzado, me he lanzado, vale Vamos a entrar en mi mundo Vale, y bueno pues Vamos a reventar al dragón Que es básicamente lo que me queda Vale, es eso, simplemente me queda reventar al dragón ¿Veis que está el mundo en pacífico? Pero aún así el dragón aparece No me preguntéis muy bien por qué Porque no lo tengo claro, pero el dragón aparece Aún jugando en pacífico Y sí, juego en pacífico porque es Bastante más cómodo, la verdad Bueno, ya sabéis, para enfrentar al dragón Hay que Reventarle Las torres Porque las torres se curan Básicamente, vale Acabo de pasar por el lado mío Sinceramente No sé si ataca, no sé si se ataca Bueno, no creo que haya que dar ninguna explicación de Minecraft Hubo una serie en su momento En el canal, de hecho Incluso más de una ¿En serio, tío? Ahora eso va a ir demasiado alta, ¿verdad? Sí Oye, tío Estaban yendo todas bien a la primera Vale, gracias 18 flechas No voy sobrado de flechas, la verdad No, no voy para nada sobrado de flechas Debería tener cuidado de no fallar más Vale Debería tener cuidado de no fallar más Si falla la siguiente que tiro Increíble Vale, me toca subir a esas torres El dragón de momento creo que no me ha atacado Como digo, estoy jugando en Pacífico Entonces No sé Igual no me ataca Igual no me ataca Lo que me ha extrañado es que al entrar aquí En el En este mundo En el fin En Pacífico no Me extraña que haya aparecido el dragón La verdad Pensaba que al jugar en Pacífico Pues no No iba a aparecer, pero sí Bueno, voy a hacer Vale, no sabía que eso tenía una super onda expansiva Que me iba a tirar, la verdad Pues nada, no pasa nada Entramos otra vez Y así llegamos a 10 minutos No, yo creo que igualmente íbamos a llegar, la verdad Pero estábamos yendo bastante bien Y no sé No sé en qué momento No sé en qué momento eso me tira, la verdad A ver Desde lejos se ve así la explosión Pero claro, hasta que no lo vives acerca Como que no te enteras demasiado, ¿no? Bueno, pues Vaya, en serio he regalado eso Vale He perdido una flecha Vamos a contar las flechas que fallo, ¿vale? Creo que puede ser un juego divertido Como decía antes O intentaba decir antes Vale, dos Vale, he fallado dos flechas No creo que haya mucho que contar de Minecraft Es un gran juego No he subido nada de Minecraft en el Play 4, la verdad Y bueno, pues la verdad es que el juego, tío Me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque llevaré una semana, semana y pico jugando Para sacar este platino Y el juego está súper actualizado, tío Hay muchísimas cosas Que no había la última vez que yo jugué, ¿no? A Minecraft, ¿no? Ahora ya, pues, muchísimo Bueno, cuando me lo compré, vaya Oye, me voy a acercar más a esa torre Porque es que estoy fallando aquí Y no me apetece seguir fallando, la verdad Bueno, ahí está el dragón No hace casi ruido, ¿eh? No, para nada Tengo agua A ver, vamos a hacer una cosa Voy a guardar la partida aquí Que ya he tirado las torres normales Que puedo tirar con flechas Y ahora vamos a poner aquí esto Voy a poner el agua Por si la onda expansiva Bueno, por si la onda expansiva no Onda expansiva, a ver, es evidente Voy a poner el agua para no morir Eh, hola Llegamos ya arriba No sé si voy a tener bloques para después, la verdad Eh, sí Vamos a confiar en que sí Bueno Eh, me queda este trofeo, ¿vale? Y me queda otro más Primero el agua ¿Vale? Y ahora Y ahora cuidado, realmente Eh, no sé, tío Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Controlado, controlado Vale, me ha atacado el dragón, creo, ¿eh? Me ha atacado el dragón Bueno Eh, eso es el levante Lo que es Bueno, a ver Vamos a tirar el agua para tirarnos hacia abajo No sé quién me ha atacado ahí, la verdad Supongo que habrá sido el dragón Eh Bueno, lo que decía Me queda este trofeo y me queda otro más Donde ya aprovecharé Pues para enseñaros Para el mundo que tengo, básicamente El mundo que he hecho Para, para esto Que la verdad No era un mundo preparado para conseguir platino Ni mucho menos De hecho Eh, me creó un mundo en su momento en difícil Y con los biomas estos Eh, súper, súper grandísimos Y súper peligrosos Con las montañas estas Eh, gigantes Y la verdad es que no era un mundo para sacar el platino Pero oye Ya que lo tenía hecho Pues dije Vamos a sacarlo, ¿no? Ya Ya que estamos Y bueno, pues Eh, en esas estamos En sacarnos el platino, ¿no? De hecho ya Eh, está prácticamente conseguido Y al final he tirado mucho del mundo del tutorial ¿Vale? Ahora cuando empecemos a ver un poco los trofeos Os contaré un poco más Pero vaya He tirado mucho del mundo del tutorial Para que no vamos a engañar A ver, voy a quitarme esta espada Eh, hola dragón Me gustaría reventarte ¡Ojo! Casi me da Eh, hola dragón Me gustaría reventarte Pero para ello Necesito que dejes volar A ver, que también podría meterle conflictas Pero no me quedan demasiadas 17 Vale, vale, vale Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Si yo hubiese estado por ahí, claro Si yo hubiese estado por ahí Ya habría sido la hostia Oye dragón No te vas a poner pesado, ¿no? No me vas a alegar No me vas a alegar el vídeo innecesariamente, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no Todos estamos de acuerdo en que no En que eso no va a ocurrir Vale, 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 vale Aquí te vamos a calentar Aquí te vamos a calentar Aquí, 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 aquí Vale, 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 vale Necesitamos unas cuantas de estas, ¿vale? Le hemos quitado ahí un cuarto de vida, más o menos Necesitamos, pues, tres más Tres más de estas De que se baje aquí Y empecemos a destrozarla con esta espada Está encantada y todo Esto, esto Esto es el cheto bueno, ¿eh? Aquí vamos cicladísimos Vale, 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 vale Hemos empezado a darle Antes incluso de que se pose aquí en medio Lo que quiere decir que vamos a hacerle más daño que antes Bueno, sí Diría que está un poco más a la mitad, ¿eh? Diría que lo hemos quitado un poco más a la mitad Bueno, pues ahí estamos, oye Ahí estamos, tío Eh, bastante bien Eh, la verdad es que para el platino Lo más fácil es el tutorial, ¿eh? Vuelvo a repetirlo Y lo voy a repetir cuando estemos viendo los trofeos Porque es que la mayoría Los he hecho ahí Sin el mundo del tutorial La verdad es que el platino Se puede alargar bastante Es un platino Bastante más complicado Que el del Minecraft de PlayStation 3, por ejemplo Que también lo tengo Aunque no haya vídeo en el canal de ello Anda, mira Esto es lo que me hacía daño antes He muerto He muerto Con la mierda que quedaba en el suelo Que tenía tres corazones Tenía tres corazones Y me ha matado, tío Impresionante Y eso que estamos en pacífico y en pacífico Eh, no hay hambre Por lo que siempre estamos recuperando salud He muerto una segunda vez Espero no morir una tercera Oye, tío Pero es que lo teníamos ya casi, esto Vaya tela, tío He muerto Con la mierda esa que he dejado en el suelo, tío Me parece increíble, en serio Me parece increíble No sabía que podía morir por esa mierda No tenía ni idea En fin Me parece lamentable Me parece muy lamentable Vamos a tener que repetir todo esto otra vez En serio No No, no estamos teniendo el día, eh No estamos teniendo el día hoy, eh No estamos teniendo el día hoy No, hoy era el día de sacar este platino De reventar al dragón fácilmente No de que me mate La magia La magia Que me había matado usando magia Por lo que había quedado en el suelo Eh, un poco lamentable La verdad Un poco, bastante lamentable Sinceramente A ver A ver, dragón A ver, dragón A ver, dragón Vale, veis Esa magia que he tirado Eso morado que queda ahí Es lo que me ha matado antes Una gilipollez Vale Hablando claro Ha sido una gilipollez Lo que me ha matado antes Pero bueno Es la gilipollez Que me ha matado Vale Hemos reventado una torre Vamos a reventar la otra Y ahora iremos a por el dragón Ya por tercera o cuarta O quinta vez No lo sé, la verdad Eh, ¿por qué le ¿Por qué salgo de la partida? Pues salgo de la partida Por las ganas obvias, ¿no? Porque si tengo que volver a venir Hasta aquí Hasta el portal Eh, recoger mis cosas Y todo eso Pues la verdad Es que se puede liar bastante Y no me apetece Vamos a Venga, vamos a subir hasta aquí Ponemos el agua Abrimos aquí esto Reventamos Vale Y ya el dragón No tiene para curarse Ya el dragón Está fuerísima Vale Bueno Fuerísima no está Vale Tengo una armadura de diamante Lo sé Pero es que antes No tendría que haber muerto Lo que pasa es que estaba Encima de la mierda de esa morada Y me ha quitado Tres corazones del tirón ¿Sabes? Que sí Que me estaba haciendo Daño Pero no pensaba yo Que me fuese a hacer Tres corazones de daño Ni que se fuese a mantener Ahí tanto tiempo Vale, 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 vale Vale, vale Eh, lo hemos calentado Algo Eh, lo hemos calentado Algo No mucho, eh No mucho Eh, quizás meterle Un flechazo No es tontería Porque lo quemamos Quizás no es tontería Porque lo quemamos Vale, 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 vale La clave es ponerse Eh, justo aquí debajo Porque aquí Por mucho que dispare No nos va a dar Vale, de hecho No sé por qué antes No estaba aquí La verdad No sé por qué antes Yo no estaba ahí Si es lo mejor Realmente Vale, eso lo ha tirado Justo ahí abajo Y eso ahora Sí que va a joder Bastante A ver A ver, a ver A ver Es que eso quita demasiado El tío Eso está rotísimo Vale, he fallado La flecha Hola Hola, dragón Eh Vale, le he enganchado Tengo que irme ya De aquí, tío Es que mirad Como deja esto, tío Y lo que quita es Es brutal, tío Hola ¿Vienes para acá? Sí Sí que vienes Vale, pues ahora Te vamos a calentar Por favor Me gustaría reventar ya Este dragón Conseguir el platino Y todos contentos, tío De hecho Mira, voy a hacer una cosa Vamos a guardar la partida de aquí Vale, con el dragón casi muerto Y yo entro de vida Vale Creo que es Un guardado Que tendría que haber hecho antes Aunque antes es que No sé No se me ha pasado por la cabeza Ni un momento en que fuese a morir Bueno, dragón se está paseando En cuanto a baje otra vez Ya está fuera Me queda ya muy poca vida Ahí lo tenemos Vale Esta es fuerísima, eh Esta es fuerísima Esta es fuerísima Y yo me tengo que quitar de aquí Porque si no voy a irme Vale Pues ahí está Con la muerte del dragón Conseguiremos un trofeo Y no el platino No el platino Ahí está Maravilloso Maravillosa la muerte del dragón Tenemos ahí el huevo Eh... Bueno, ya sabéis que el huevo del dragón Se puede coger Pero no, yo realmente no voy a cogerlo Y toda esta experiencia Bueno, si hubiese traído libros para encantar Y todo eso Se podría haber hecho mucho mejor Y se podría haber Aprovechado mucho más Esta experiencia Que acabo de coger Pero bueno Tampoco Tampoco es que vaya a echarle yo Muchas más horas ya al juego Después De haber Completado todo esto Eh... Esta no es mi casa Esta no es mi casa Esto es una Casa de paso Esto es una casa Completamente de paso, tío Pues... Mira, vamos a cortar aquí Y cuando llegue a la mía Volvemos Sí, va a ser lo mejor Bueno, ya Estoy cerca Digamos De hecho por allí ya se ven cosas Y mirad Esto es a lo que me refería ¿No? Es un mundo de estos súper difíciles Con los biomas estos de La super montaña Mirad Cuando hablo de super montaña No hablo de tontería No hablo de cosas así Y en este mundo Es donde Bueno He conseguido gran parte De los trofeos ¿Vale? La otra mayoría Lo he conseguido En el mundo del tutorial Que la verdad Pues tengo que contar una cosa Y es que claro Yo no pensé en el mundo del tutorial Hasta que no encontré los Los trofeos Que precisan de aldeanos ¿Vale? Que tanto Uno que es Conseguir esmeraldas Como otro de Curar a un zombi aldeano ¿No? Que eso bueno Se puede hacer sin aldeanos Pero Con aldeanos es más fácil En ese momento Y como no encontré Ningún Pueblo Por este mundo De locura ¿No? De estas super montañas Pues me fui al mundo del tutorial A ver si se podía conseguir ahí Y me di cuenta de que sí Y a partir de ahí Pues conseguí Muchísimos Muchísimos trofeos ahí De hecho se puede hacer El platino entero En el mundo del tutorial Y es lo más fácil Que puedes hacer Lo más rápido Y bueno Pues para aquí estamos Eso que he montado yo ahí arriba Es simplemente Una zona cubierta De 20 por 20 Para que apareciesen Enemigos ¿Vale? Porque como veis aquí Con todo el tema De las montañas Y todo eso Pues al final Se hacía muy pesado Matar enemigos Y sobre todo Matar endermans ¿No? Que es lo que más necesitas Para ir al fin ¿No? Y bueno Pues eso Hice eso Y ahí arriba Pues es mucho más cómodo Matar a los enemigos Sin ningún tipo Sin ningún tipo de duda Y aquí tenemos Lo último Que es recorrer 500 metros En vagoneta Y bueno pues Esto También se puede hacer En el mundo del tutorial Evidentemente Pero Yo decidí hacerlo aquí Creo que he montado Para 510 510 raíles Así que en principio No debería haber Ningún problema Y no debería saltar el trofeo De recorrer 500 metros En línea recta Con vagoneta Ya veis que aquí He tenido que atravesar Montañas y todo eso Y bueno Minecraft Un juego que bueno Pues te permite Liberar tu imaginación Podríamos decir Sí Bueno Es un juego que mola bastante La verdad Yo lo jugué bastante En su momento En Play 3 Ya en Play 4 Pues me lo compré un poco Porque tampoco es un juego caro Y Algún rato he echado Y bueno Pues Aquí ahora Consigo el patino Sobre raíles Y ahí nos vamos a ver Todos los trofeos ganados Se llama trofeo ganado Todos los trofeos ganados En serio tío Se podría haber corrado Un poco más el nombre Del platino La verdad Pero bueno Con esto conseguimos El platino de Minecraft De Playstation 4 Vale Como digo El de Play 3 Ya lo tengo De esto De esto Podría enseñar Enseñarlo No tiene que estar por aquí Debe estar por aquí Bueno por ahí podéis ver Mis trofeos De algunos juegos No sé Si os molaría Ver el platino de alguno Decídmelo Y No sé Quizá me lo piense Y el de Play 3 Pues no sé Donde estar tío Minecraft de Play 3 ¿Dónde estás? No sé ¿Dónde está? Aquí está Minecraft de Play 3 Aquí lo veis Bueno Tenemos el 100% Del juego Y bueno Pues ahí está Tenemos el platino Que todos los trofeos ganados Gana todos los trofeos Joder Y este se llama Trofeo ganado ¿No? O bueno no Trofeo ganado ¿Es el nombre? No Trofeo ganado No no Trofeo ganado No es el nombre Trofeo ganado Es lo que sale Trofeo ganado De 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 Del aviso El trofeo se llama Todos los trofeos ganados Exactamente igual Que el de Play 3 Pero Más complicado Un poco más complicado La verdad Tiene cosas Ya no estaba en el de Play 3 Básicamente porque actualizaron el juego Y bueno de esto Veis aquí que hay Diez packs No Nueve packs De expansión Y hay muchísimas cosas nuevas en el juego La verdad es que lo han actualizado Y me parece una maravilla La verdad Aunque hay que decir que yo Pues no lo he jugado demasiado De esto veis aquí Mira el juego lo tengo desde el 23 de diciembre de 2016 Decía yo un año Casi tres Bueno dos y medio Dos años y medio ¿Sabes? Dos años y medio prácticamente Desde que tengo el juego Y me he sacado el platino ahora pues Porque ha surgido Porque ha surgido Simplemente Vi los juegos que tenía Y dije Pues vamos a sacar el platino en Minecraft Que no es un platino muy difícil Y bueno si Es un poco más difícil Que el de Play 3 Como digo Pero No deja de ser un platino sencillo ¿Vale? No es uno de los juegos más difíciles Ni Ni muchísimo menos La verdad es que no sé Trofeos para comentaros Este desplazarse en vagoneta De 500 metros Que bueno Más que difícil es Trabajado Trabajado Se puede hacer en el tutorial Porque hay una zona de raíles Hay muchísimos raíles por ahí Y Cogiendo todos esos raíles Los pones en línea recta Y básicamente pues Puedes hacer ese trofeo Pero bueno yo lo hice en mi mundo Lo tenía ya preparado Antes de De ver nada del tutorial Después que más tenemos Como trofeo un poco más difícil Pues este ¿No? Matar un esqueleto Desde más de 50 metros Teniendo en cuenta que cada bloque es un metro pues Tienes que matar a un esqueleto A más de 50 bloques ¿No? De distancia No está mal Podríamos decir que no está mal Después por ejemplo tenemos este Ya en el nether De reventar a un espectro Devolviéndole Una bola de fuego De las que te tira Que no está nada mal Bueno aquí los dos Al final evidentemente Entrada a puerta al final Y matada a dragón Tenemos este por aquí Porque también inflige 9 corazones de daño En un solo golpe Esto lo hice con un tridente Que no sabía en lo que era un tridente De hecho aquí podéis ver la foto Un tridente Que encontré en el tutorial No lo sé Lo encanté Y por lo visto Metía más de 9 corazones de daño Lo hice sin querer Casi Después este también De descubrir 17 de 40 biomas Esto lo hice en un mundo Hice un mundo Y empecé a recorrer el mundo Y lo hice Básicamente porque en el mío Con todas esas montañas Pues la verdad es que se iba a hacer Un poco pesado Y en el mundo del tutorial No sé si es tan amplio Como para encontrar Esos 17 de 40 biomas Que había en ese momento Ahora mismo supongo que hay más Después que más tenemos Criado, vaca con trigo Bueno esto es una tontería Lanzar diamantes a otro jugador Esto He empezado He empezado a grabar el vídeo Y bueno Justo antes de empezar A grabar el vídeo He dicho A ver Vamos a hacer Recapitulación de lo que me queda Y me he dado cuenta De que me quedaba esto Y en un momento Me he puesto el segundo mando Lo he hecho Vaya Esto no tiene ninguna complicación De hecho aquí veis Que es el mundo del tutorial Que tenía diamantes por ahí Y lo he hecho Lo he hecho en un segundo Que más tenemos Juega durante 100 días Esto entiendo Esto No tengo claro Si son 100 días de juego ¿Vale? De lo que es el juego De día y noche del juego O son 100 días reales Yo diría que son 100 días del juego Porque desde que empecé a pasarme Desde que empecé a darle caña Otra vez al juego Para el platino Pues no habrá pasado Más de una semana Mira de hecho 12 de abril Bueno si Han pasado un par de semanas Un par de semanas han pasado Hombre en un par de semanas No he llegado a 100 días Y con lo que había jugado yo anteriormente Ni de coña había llegado a 100 días Así que Entiendo que son 100 días Dentro del juego Además coincide con que se hizo de día Creo que en el juego Creo que coincide con que se hizo de día En el juego Así que entiendo que son 100 días de juego Después tenemos Matar a un creeper con flecha Bueno no tiene ninguna dificultad De coger 300 meraldas Esto es algo que Yo lo he tenido que hacer en el tutorial Se puede hacer fuera Evidentemente Se puede hacer en un mundo Aparte pero En el tutorial la verdad Es que es bastante sencillo de hacer Colocar una maceta Este por ejemplo Pues en el replay 3 no estaba Porque en su momento no había macetas Reunir los 16 colores de lana Pues esto es un coñazo Y también lo hice en el tutorial Y menos mal la verdad Me ahorré bastante Nadar en lava Bueno no es complicado Esto de recoger los 1728 bloques de guijarros Bueno no está nada mal Pero hay que meterlos en un baúl No está bien explicado el trofeo La verdad hasta que no lo he metido en un cofre No me contó de nada Después tenemos Conseguir carbón con madera Nada Una tontería El tocadiscos Que bueno yo lo hice en mi mundo Aunque se puede hacer fuera Simplemente gasta un diamante Y tener un disco Que en el tutorial te encuentras Crear un gold de hierro También lo hice en el tutorial Armadura entera de hierro Esto lo hice en mi mundo normal Y por aquí tenemos Otro interesante Curar a un aldeano zombie Que sin duda es un trofeo Bastante interesante Tienes que darle una poción de debilidad Tienes que darle después una manzana dorada Y conviertes a un aldeano zombie En un aldeano normal Que es algo que realmente mola Bastante Es un trofeo de oro Es uno de los importantes sin duda De platino Y la verdad es que es algo bastante importante Después el ocelote también Como digo lo hice en el tutorial Casi todo lo he hecho en el tutorial Es que casi todo lo he hecho en el tutorial Desde que descubrí que en el mundo de tutorial Se podían conseguir trofeos Pues decidí lanzarme Sin ningún tipo de duda A por eso Y nada más No tengo mucho más que decir Vamos a despedir por aquí el episodio Supongo A ver Vamos a equiparnos Vamos a vestirnos para la ocasión ¿No? Vamos a Vamos a ponernos aquí un buen traje Vamos a ponernos aquí un buen traje de diamante Que no había estrenado Con nuestra espada de diamante Y con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Consiguiendo platino de Minecraft De Playstation 4 Y nada No hay mucho más que comentar Espero que os haya gustado Como digo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En el próximo platino No sé cuál será el próximo platino La verdad Crash Nitro Kart Quizá Cuando salga Quién sabe Adiós